En primer lugar, hacemos presentación de las autoridades que nos acompañan. Fuerte, por favor, aplauso para la concejala de deportes del excelentísimo Ayuntamiento de Alcobendas, doña Mar Rodríguez. También aplauso, por favor, para el presidente de la Federación Extremeña de Tiro con Arco, don Rubén Montes, y a la presidenta de la Federación Madrileña de Tiro con Arco, doña Rosa Blanca de Salvador. Nos acompaña también el secretario general de la Real Federación Española de Tiro con Arco, don Rafael Menéndez, nuestro presidente, don Vicente Martínez Orga, y el presidente del club organizador, don Luis Carretero, que hacemos extensiva también la felicitación por la organización de este campeonato. Los jueces que nos han acompañado y han oficiado a este campeonato, presididos, presidente del Comité Técnico, don José Antonio Rico, director de tiro, don Antonio Galisteo, y como vocales, Alfonso Izquierdo, don Luis Alberto Pérez, Miguel Ángel Martín Expósito, Mariano Sevillano, y Raúl Miñarro. Aplauso, por favor, para todos ellos. Y empezamos con la premiación. En primer lugar, la categoría de Arco, compuesto femenino, la medalla de bronce, que va para las chicas del Club Alclero de San Jorge. El aplauso para las chicas del Dragón. La medalla de bronce, de plata, perdón, las segundas clasificadas. Fuerte el aplauso para las chicas del equipo de informática de Madrid. Y primeras clasificadas, medallistas de oro, en este campeonato de España de clubes 2017, en la categoría de Arco, compuesto femenino, el equipo Arco Club Valladolid. ¡Valladolid! Arco Club Valladolid, compuesto por Ana Alonso Lorenzo, Ester Curiel Rubio, María Gómez Martínez, Patricia Gómez Martínez y Beatriz Manuel Sánchez. Derrotaban en la final 217 a 214, tres puntos de diferencia al equipo de informática, cuyas componentes, las cinco componentes son Nuria Enríquez Jimena, María Rosario Blasco Vera, María del Pilar Álvarez Ospina y Cintia Trigueros de la Jara, junto a Eva Cedillo Díaz. La medalla de bronce se la colgaban las chicas de San Jorge, las chicas del Dragón, las extremeñas, al derrotar al equipo de Montjuic. Así que, por favor, muy fuerte el aplauso para el Arco Club Valladolid, informática de Madrid y también para las chicas del Dragón del Club Arqueros de San Jorge. Luis, como presidente del comité organizador, también entregará un trofeo al equipo vencedor. Bonito trofeo que recogen las chicas del Arco Club Valladolid. Enhorabuena por este triunfo después de una temporada completísima. Arco Club Valladolid, campeones de España de Arco Compuesto Femenino en este Campeonato de España de Clubes 2017. El aplauso para el pódium de los tres equipos en esta categoría de Arco Compuesto Femenino. Y vamos ahora con la categoría de Arco Compuesto Masculino. Terceros clasificados y medallistas de bronce. Por favor, muy fuerte el aplauso para el equipo del Club Sagita. Segundos clasificados, medallistas de plata, subcampeones de España en esta modalidad de Arco Compuesto Masculino en equipo del Club Arqueros de Colmenar. Y campeones de España, medallistas de oro en esta modalidad de Arco Compuesto Masculino en esta fase final del Campeonato de España de Clubes 2017. Fuerte por favor el aplauso para el equipo NCH Archery del Club Atlantis de Aragón. El club NCH Atlantis compuesto por José Ignacio Catalán Gil, Nacho Catalán, Félix Ojeda Pardo, Joaquín Gabaldón García, Jesús Grasa Bailo y Víctor Caro Puertolas. Por parte del Club Arqueros de Colmenar los subcampeones, Ricardo Piqueras Aranda, José Luis Esteban Hernández, Raúl Cuadrado Martín, Rubén Sánchez Álvarez y Marcos Gallardo Vicente. Y por parte del Club Sagita, David Fuertes Martínez, Moisés Cadero Toril, José María Rodríguez López, Máximo Villa García y Gabriel Emil Vérez. Ese es el pódium en la categoría de arco compuesto masculino. Ese trofeo que Luis entrega a los arqueros de NCH Archery, a los arqueros del Club Atlantis de Aragón como campeones de España de Clubes 2017. Enhorabuena después de haber derrotado en la final 226 a 220 al equipo de Colmenar, que se cuelga la medida de plata, bronce, el equipo de Sagita. Enhorabuena a los tres equipos. Vamos con la premiación de arco recurvo femenino. Terceras clasificadas. Medalla pues de bronce en este campeonato de España 2017, la flecha de Salamanca. Medallistas de plata subcampeanas de España 2017, el equipo SanJosep.net de Escubels de Ibiza. Y ganadoras, primeras clasificadas. Medallistas de oro de este campeonato de España de Clubes 2017, la modelía de arco recurvo femenino, el equipo Alcala Arcao del Club Alcala Arco. Ahí tenemos a Celia Castaños, Alicia Marín, Mónica Galisteo y Paula Gutiérrez García, que derrotaban en tres sets 6-0 al equipo de SanJosep.net, formado por Miriam Alcón Torres, Lara Samperio, Sara Díez Bullo, también inscritas en esta competición, Cora Manzano y Natalia García Gil. Por su parte, las chicas de la flecha de Salamanca, que derrotaban 6-2 en la final por la medalla de bronce al equipo de Arcosoto, formado por Alba Garrote de Barros, Ángela Garrote, María Blázquez, Eva Fernández y Alicia Velasco también como inscrita en este equipo. Así que ese es el podio, medalla de bronce para la flecha Salamanca, medalla de plata para SanJosep.net y medalla de oro. Campeonas de España de clubes 2017, Alcalá, Arco Club de Madrid. Fuerte el aplauso, por favor, para las tres. Enhorabuena a todas las componentes de este podio de Arco Recurvo femenino, penúltimo antes de comenzar con la premiación en la categoría de Arco Recurvo masculino. Por favor, fuerte ese último aplauso para las chicas de Arco Recurvo femenino. Por sus merecidos triunfos y por esas medallas que lucen en sus cuellos. Y vamos allá con la premiación de Arco Recurvo masculino. Terceros clasificados medallistas, pues de bronce, el club Arco Rozas. Segundos clasificados, medallistas de plata de este campeonato de España 2017, el equipo Eivisa Patrimony del club Sark Eivisa. Primeros clasificados, medallistas de oro y campeones de España de clubes 2017 en la categoría de Arco Recurvo masculino. Fuerte, por favor, aplauso para el equipo Rozas Archeri. En el equipo Rozas Archeri, compuesto por Juan Ignacio, Rodríguez Liebana, Ken Sánchez Antoku, Enrique Cabanillas Puga, Sergio del Olmo Molto. También inscrito en el equipo Jun Sánchez, que derrotaban en tres sets 6-0. El equipo Eivisa Patrimony de la Humanidad, el club Sark da Eivisa, compuesto por Alejandro Costa Cardona, Iván Marirribas, Pablo Orozco, Denis Cristea y José Luis Gracia Molinos. En tercera posición, el equipo formado por Elías Cuesta, Juan Pellegrin, Ignacio Gómez Sánchez, Pau Ramírez y Miguel Azcue Muñoz, que conseguían derrotar en la final por la medalla de bronce. Al equipo de Arcolid en la flecha de desempate. Luis Carretero, que entregará enseguida ese trofeo que le acredita como campeón. Ahí está, recibiéndolo el club Rozas Archeri. Manos arriba, campeones de España de clubes 2017. ¡Rozas Archeri! El aplauso también para el club Sark e Ibiza, también para el club de Arco Rozas. Ese pódium en la categoría de Arco Recurvo masculino. Muchísimas enhorabuena a todos los medallistas. Muchísimas gracias a todos los que habéis hecho posible un gran fin de semana. Y por favor, el último aplauso del día para toda la gente del club de Alcobendas, sus voluntarios y toda la gente que ha hecho posible que se desarrolle durante sábado y domingo este campeonato. Enhorabuena a todos. Nos vemos en unos días en el Campeonato de España Absoluto de Salamanca. ¡Hasta muy pronto!